Estoy destruido y no sé cómo pasó esto, pero lo único que sé es que no abusé de Magali. Fue un momento de ella y yo, como asumiendo que hubo mutuo consentimiento de la relación en la Cava. Otra parte, ella me dijo que tenía 17 años y le creí. Me gustó mucho y ella también gustó de mí. Lo que pasó fue una decisión de los dos, asegura Benítez en este relato que ha dado a conocer en los medios. Adiós.